La Cinta de Alfonso Cuarón Entre ellas una para Yalicha Aparicio como mejor actriz Además Diego Luna aspira a un galardón por su trabajo en la serie de Narcos México, Rafael Sarmiento, presentador que junto a Ileana Rodríguez comentará a los critics Choice Awards durante la transmisión de TNT Consideró que la posibilidad de que Yalicha Aparicio se lleve el premio es remota Pues compite con Glenn Close Cuyo trabajo en The Wife es dramática e histriónicamente mejor, más plausible Entonces creo que la tendencia se va a repetir Y se llevará el premio luego de llevarse el globo de oro la semana pasada El conductor explicó que, la mera nominación es un reconocimiento inmenso que está poniendo a Yalicha Una actriz no actriz, en medio de un grupo muy Selecto con trayectorias muy pesadas También es un reconocimiento inmenso a Alfonso Cuarón por sacarle emociones a alguien que no Tiene las capacidades adquiridas para actuar Sarmiento destacó que Roma compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa Donde también está nominada Cold War, del polaco Pavel Pawlikowski Esta película es peligrosa porque es divina, perfecta, cautivadora y Podría ser una serie contendiente, además también es en blanco y negro En el rubro televisivo, otra figura mexicana que destaja Es Diego Luna quien compite en la categoría de mejor actor en una serie de drama por su trabajo como Félix Gallardo en Narcos, México Sin embargo, Ileana Rodríguez, especialista en televisión, ve difícil que el mexicano se lleve el Premio, pues compite con Matthew Rhys, protagonista de The Americans Pasa que es la última temporada, es la última oportunidad para Premiarlo Justo es una serie que por la temática Dos espías rusos en Estados Unidos durante la Guerra Fría Ha pasado medio desapercibida Ha recibido un par de nominaciones Pero hasta el año pasado empezaron a llevarse premios porque ya Se van, dijo ¡Gracias por ver! Al y sellers